Coragón se retiró, no cagues. Bueno, José Maciménez. Perdón. Querido King, muchísimas gracias por ese tremendo juego. King, muchas gracias querido. Muchas gracias Arturo, muchísimas gracias. Pero ahora a la gente del King Arturo Vidal estoy comiendo, chicos, soy un desastre. Yo soy un streamer muy desastroso, ¿no? Como Davo. Muchas, muchas gracias querido señor Arturo Vidal. Muchas gracias por toda la gente que me mandaste y venía a toda tu hermosa comunidad. Y estoy muy feliz que estés en Twitch. Que jugadores de fútbol vengan a Twitch. Es mucho, mucho, mucho mejor para la comunidad. Así que muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias al señor Arturo Vidal por mandarme tu bella, bella gente. Espero que algún día hablemos de fútbol. Ojalá que sí. Ojalá que sí. A ver, ojalá que sí. Ah, chicos, ese mote, miren ese mote de Arturo, ese mote de Arturo. Miren el mote que mandan en el chat. Che, boludo, che, ese mote de Arturo está full facha, boludo. Chicos, miren el, miren el mote que tengo yo, chicos. Miren el mote que tengo yo. Mándanle el mío, chicos. Mándanle el mío que es el Homero Bailando. Miren el Homero Mío. Miren el Homero Mío Bailando. Ese es tremendo, ese es tremendo. Che, está re facha eso, boludo. Bueno, al mío le pone un poco de onda, amigo. Chicos, soy mucha vergüenza que Arturo tenga emotes que ninguno debe jugar de fútbol. Y los míos son de jugadores de fútbol. Espere que me oye. Ahí está. Amigo, qué vendebumo que soy, boludo. Qué vendebumo que soy. Cobra, termina ahora. ¿Sigue termiando? Sí, chicos, no voy a dejar de terminar porque me corté de Arturo, amigo. Pero bueno, tengo un poco de presión ahora porque entró gente que sabe de fútbol. Tengo un poco de presión ahora, tengo un poco de presión. Chicos, vamos a continuar. Me voy a dar toda la gente del señor Arturo Vidal. Chicos, estamos haciendo un juego que se llama Fútbol 11. Fútbol 11. Chicos, estamos haciendo un juego que se llama Fútbol 11. Chicos, estamos haciendo un juego que se llama Fútbol 11. Chicos, estamos haciendo un juego que se llama Fútbol 11.